Le queda Romagnoli, Romagnoli que la tiene, Romagnoli le cambia a la derecha, le proyecta Alvarado, para la pelota con alguna dificultad, se le va a dos metros, recoge Alvarado otra vez, un gol con Fifi, Fifi tocando la foto cortita, jugó para Villalba, Guillermo para Romagnoli, el suelo contra tres, tocó para la vida para Jalenti, cerró grande un rebote, suel de correr a la derecha, ¡tirool! ¡Gol! ¡A eso, hermano! ¡Gol! ¡Le se han lo dejo! ¡Carajo viejo, tenía que salir una! ¡Una, por favor, entre tanta malaria del miércoles! ¡Este es la impotencia de un equipo que no puede entrar! ¡Péguenle de afuera y lo hizo Correa! ¿Y qué me importa? Que me tape la boca, Correa apareció, le pegó al arco, y entró contra el palo derecho, y a los cuarenta y tres y medio. San Lorenzo, uno y voy cero, para empezar a devolverle a la gente con toda la tristeza y la bronca acumulada. Correa, vayan y ponen por el campeonato con lo que tiene que todavía se puede. Correa, derechazo a abajo, contra el palo, inestajable, para cambiallo. Y a las 43 y medio, San Lorenzo, uno y voy cero. Correa, sí, Correa, Cato, Correa. Correa, Cato, Correa, Cato, Correa, Cato, Correa. Correa, vayan y ponen la pata para el gordo Ortigosa, la resa central jugando para el barado, el barado que se viene sobre el territorio del boy, la cambia a la izquierda. Venía la pata para que la vaya aguantando por el lado, Correa, lo dejó un momentito para Piat, en caro, Piat, en situación por el centro izquierdo. Sigue Piat y línea de fondo, enganchó, hace la pausa, la cambia para la derecha, se va abriendo. Juega por el medio, buscando el claro Ortigosa, le va a dar, Castigue, 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 afuera. Débil el remate, la gente ha caído igual, a un metro, al palo derecho, va a sacar cambiazo. Escudo, Seguro, se acompaña a todos los proyectos, Escudo, Seguro, Sosin, Bada, Noliva, Avaria Corrientes, 330, cuarto piso. Resta, abrata, esquina, Omero, Bansi, presenta, hace la show, tu esquina, estando. Avaria, sacó, Avaria, Cato, y Boedo, recibe su mesa, se manda. Arranca Corrientes, viene a intentar la próxima, es un corazón, acerrá, acerrere, tiro con un fado cifo. ¡GO, GO, 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 GO! ¡GO! 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 de San Lorenzo en 1-8 otra vez Correa y volazos en 1-8 de reencuentro con tu calidad y tu talento Correa hizo la personal se mandó en diagonal buscó el perfil diestro y remató cruzado contra el palo derecho de cambiazo para empezar a liquidar la historia a los 30 dijo el reloj en el momento justo de la noche en el momento para que bajen las tensiones para que baje el sufrimiento Correa tenés ángel de crack angelito pero hay que tener más continuidad Correa esta noche para ser la figura y darle la victoria a este San Lorenzo golpeado después del miércoles para no bajarse en la lucha del campeonato Correa San Lorenzo 2 en 30 volvo y cero y lo destina para el boy Julio porque San Lorenzo jugaba mejor porque San Lorenzo era muy superior a un pobre del boy y la diferencia se pone ante la circunstancia de una mínima equivocación y te empatan por eso valiosa diferencia valiosa definición de Correa ya no muerda y ya no marcan casi tocan a la derecha para Prosperi Prosperi que se manda enganchó la marca Colazo posición de 3 tocado para Landry más para el medio Alan Asilio puede dar de surra juegan para Calinqui Calinqui cortito para Ortigosa Ortigosa para Piaty Petti de Huelve para Ortigosa después de Cachica el chijón del medio en pelota para el tercero de Villalba Piroal ¡Gol! ¡Es San Lorenzo! ¡Oh, te vi! ¡Te vi Villalba! ¡Te vi! ¡Solo en posición de nuevo para definir contra el palo derecho de Cambiazo contra un equipo totalmente sin alba de Old Boys muerto de la cancha límicamente el conjunto de funciones dejando unos huecos terribles que vi Villalba para ponerle al ladito el palo derecho de Cambiazo y salir a dar besos contra la platea Villalba 40 recupera ¿por qué no fue así el miércoles, muchachos? ¡40 minutos! ¡San Lorenzo! ¡No quiere despedirse! ¡No quiere bajarse de la lucha por el templo y Villalba pone el ciclo en 3 Old Boy y quiero porque Old Boy da muchas ventajas San Lorenzo está jugando un buen partido por eso por eso gana 3 a 0 con esta equidad de pase de Ortigosa por arriba de los defensores de Old Boy que miraban y después la definición de Villalba muy bien categórica de la salida del arquero Cambiazo con el apoyo del segundo palo 3 a 0 tercer grito de gol para el capitalino Héctor Daniel Villalba en el campeonato y un será cuarto como la otra vez Piatti, 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 Piatti Piatti y se burda a Piatti y se entró atrás Villalba a cuarto y saca la pelota Ferrari el último partido fue 4 a 0 el año pasado ¿no? claro en esta cancha y 3 a 0 en Floresta este año muy bien ah bueno lo tiene alquilado este año y medio San Lorenzo 12 partidos en el historial sobre 20 jugados se le ganó San Lorenzo el gol 12